Nosotros le amamos a nuestro país, Roja y Ju Paraguay y qué linda esta campaña que está iniciándose y bueno, vamos a contarles todos los detalles. Ya tenemos aquí con nosotros a Gustavo Lima, que es gerente comercial de radios del grupo, Jimena Ramírez, gerente comercial de prensa, Manuel Peña, director de la agencia Ojo de Pez y nos van a hablar acerca de este emprendimiento maravilloso que se llama Roja y Ju Paraguay. Contanos en qué consiste. Bienvenidos para todos. Gracias a mí, gracias a Rubén. Y les pedimos a Manu que nos cuente. Bueno, y Roja y Ju Paraguay es una campaña pensada desde Ojo de Pez y el holding de medios que busca mostrar lo positivo que vienen haciendo muchas empresas en el Paraguay. Sí, lo que queremos mostrar con Roja y Ju, de todas las empresas que se sumaron, queremos mostrar su gente, su tecnología, qué hay detrás de esas actividades que hoy no tienen exposición. Entonces, a través de todos los medios vamos a poder mostrar eso. ¿De cuándo se ven estos materiales? El 21 de septiembre comenzamos con esto y bueno, vamos a ir por dos meses, dos meses más. Y a partir del 5 de octubre vamos a empezar a desarrollar día tras día el día Roja y Ju de una empresa. Es decir, desde la mañana temprano hasta la noche vamos a tener esa empresa con entrevistas, cápsulas y los spots propios de cada empresa mostrando lo que viene detrás de cada producto que nosotros a lo mejor tenemos en nuestra mesa y no sabemos cómo se elaboran eso y cuál es el proceso que tiene cada empresa para que ese producto esté en tu mesa. Claro, así podemos valorar y apoyar también porque hay otras fondos. Y apoyan y empujan el país hacia adelante porque eso es Roja y Ju, ¿verdad? Claro, igual sabes que el domingo estuve por alto y le cuento una anécdota. Estaba comiendo chancho en una casa y de repente me dice el dueño, yo tengo 35 mil pollos. O sea, le dije, ¿por qué no estamos comiendo pollos? Porque venden todo, ¿verdad? Porque venden todo. Así que son gente que van trabajando, van desarrollando, ya están manejando un gran número de consumidores, tercerizan su trabajo, ya tienen móviles. Hay mucha gente que puede dar sorpresa cuando se cuente su historia. Dentro de estas empresas nosotros vimos muchísimas cosas que ni siquiera teníamos en cuenta. Hay empresas que están por detrás, hay escuelas donde los que trabajan los tienen a sus hijos estudiando en las propias empresas. La conciencia social que acompaña también al crecimiento de estas empresas es muy importante. Y lo importante es que son empresas paraguayas, capital paraguayo, que están saliendo adelante con éxito y que tienen años de vida y que a lo mejor... Que gusta la calidad día a día. Y siempre están buscando la calidad, lo tienden y muchas veces no lo vemos, no lo percibimos. Bueno, y qué bueno eso, poder hacer visible este tipo de noticias porque a veces nos deprimimos un poco al ver que parece que todo es negativo, todo lo que escuchamos, la corrupción, lo que está mal, lo que hicieron mal y de repente escuchar cosas positivas que hay gente que apuesta por el país, hay gente que está tratando de sacar adelante a nuestro país y muchas familias que están también beneficiadas y que están detrás de todo esto. Qué bueno poder escuchar esas historias también. Nosotros, además de estar promocionando todo esto y mostrar todas estas empresas, también tenemos una página web, tenemos un portal donde vamos, empezamos ahora en septiembre, el 21 también, donde vamos a tener solamente noticias positivas del Paraguay y también de las empresas que van a estar con nosotros en esta etapa. ¿Cuándo vamos a ir conociéndola a esa empresa? A partir del 5 de octubre. A partir del 5 de octubre, bueno, y ahí todavía ustedes se pueden poner en contacto con ella, ella se pone en contacto con ustedes, como es para los que quieren participar y sienten y dicen yo tengo algo que aportar, yo aporto al país, quiero ser parte de este emprendimiento de los Aijú Paraguay. Bueno, buen punto, Sani, porque nos quedan, creo que son... Cinco empresas. Cinco empresas por llenar el cupo porque tampoco podemos estar todo el tiempo... Queríamos que sea tan larga la campaña. Claro, pero las empresas se pueden autopostular también, ¿verdad? Sí, ellas pueden ubicarnos, tanto en la página web tenemos direcciones donde pueden ubicarnos y bueno, y bienvenido a esas empresas que si bien son pocas las que aún nos quedan pendientes, bienvenido, vamos a estar hablando con ellos si ellos quieren estar ingresando en este proyecto. Claro, y lo lindo que está también a Ojo de Peque es, para que la gente sepa, pues hay mucha gente que no conoce una empresa nacional también, que hace comerciales espectaculares, tiene todo un grupo maravilloso de gente. Muy creativo. Es muy creativo, entonces yo creo que eso es importante para que la campaña tenga éxito. Gracias, Rona. Sí, otro punto importante de la campaña es que vamos a estar viralizando por todos los medios, por las teles, por las radios, por la vía pública, por prensa, por revistas, y también lo más importante que va a tener su página web, que es www.locaipuparaguay.com.p. Bueno, y la gente que se quiere sumar a esta campaña, a lo mejor no tienen empresa, pero sí aman al país y quieren mostrar algo positivo que se está haciendo y poniendo, todos ponemos de repente un granito de arena para aportar a que nuestro país sea mejor. ¿Cómo puede participar esa gente? Les invitamos a todos a poner el hashtag decimoslocaiparaguay y la foto. Que levante una foto que a ellos les parezca interesante, positivo del país, y bajo el hashtag decimoslocaipu, y bueno, y ahí ya nosotros vamos a estar conectando todas esas, el lado positivo de Paraguay, locaipu Paraguay, esa es la idea. Y le comento a la gente, tuvimos varias reuniones, todos los que trabajamos en pantalla para leccionarnos sobre qué era esta campaña, para adentrarnos al leitmotiv de todo este trabajo, y yo creo que acá también hay que sacarle el sombrado a Don Antonio, que siempre él piensa en ayudar al país a que vaya creciendo, ¿verdad? Motivo por el cual él tiene muchas empresas, a veces hasta yo ya le dije una vez, ¿por qué tantas empresas, señor? ¿verdad? Y va dando más trabajo a muchísima gente, así que creo que eso quiere cristalizar también y compartirlo con otros empresarios. Pero siempre con la conciencia social, ¿verdad? Que caracteriza al que le gusta crecer, pero no le gusta crecer solo, sino que el entorno le acompaña y quiere beneficiar al ambiente también. Si nos permiten, podemos hacer una foto, va a subir. Pero por favor, sí. Sacamos ya un selfie acá. Ahí está. Así que... Ahí está. Ahí está. La niña Army que tiene los suites también va a aportar. Ahí ya está. Ahí está. Ahí ya está. Perfecto. Gracias. Bueno, y van a subir con este hashtag, ¿verdad? Vamos a subir con este hashtag. Decimos los Facebook. Bueno, mucha fuerza para el emprendimiento, vamos a estar expectantes, reiteramos, empieza la campaña. Ya empezó el 21. Ya empezó el 21. Bueno, a partir de hoy van a haber... Pero las primeras empresas... El 5 de octubre. El 5 de octubre, bueno. Ya viene, ¿eh? Muy atento ya. Muy bien, muchas gracias. Saludos, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias por la visita también.